Ejercicios de fraccionarios combinados con porcentaje, que un porcentaje y una fracción son lo mismo, solo que están escritos de maneras diferentes, ¿cierto? Te invito a que pauses el video, que leas bien la pregunta, mira que te dicen el número de votos obtenidos por Lina, cuánto sería el que llegara a uno de esos valores, ¿ok? Pero interpreta bien la información, cuando te dicen una fracción de quién también lo están planteando, leer bien la pregunta, tener una buena lectura crítica también es importante, Te invito a que pauses el video, ¿ya? Ok, vamos a empezar la solución. Muy bien, la pregunta es el número de votos que obtuvo Lina, vamos a dejar aquí cuadradito que estamos buscando cuántos votos tuvo Lina, la meta es esa, ¿ok? Lina, Linita, entonces tenemos Lina, Carlos y Paula, yo estoy leyéndolo acá, tú sabes que tengo aquí en digital la información, tú la tienes acá, te dice que Carlos consiguió cinco sextos de los votos que logró Paula, entonces, si tú consigues los votos que logra Paula y tú le sacas las cinco sextas partes, obtienes lo que sacó Carlos, entonces mira, Carlos, según esto, Carlos consiguió, vamos a poner que la cantidad de votos que sacó Carlos fue cinco sextos de los votos, acuérdate cuando te dicen cinco sextos de, es una multiplicación, es un producto, cinco sextos de los votos que logró Paula, es decir, que los votos de Paula serían cinco sextos, ¿de acuerdo? Y esta, cuando dice esta, se refiere a Paula, y esta, Paula, obtuvo el 80% de los votos de Lina, es decir, que los votos de Paula es el 80% de los votos de Lina, basado en ello, tenemos que plantear la información, pero hay un último dato, ¿cierto? Te dicen, ah, ya hay una información, mira acá, te dicen, Carlos alcanzó 200 votos, bueno, Carlos, fueron 200 votos, ya tienes ese dato, entonces, basado en estos valores, ¿qué podemos concluir nosotros acá? ¿de cuántos votos obtuvo Lina? Entonces aquí tú dices, mira, ya va, ya va, ya sabemos que Carlos obtuvo 200, quiere decir que Paula, si tú le sacas las cinco sextas partes a los votos de Paula, tienes que llegar a 200, ¿me hago entender? ¿por qué 200 son los votos de Carlos? De Carlos, estamos sacando el plan de acción, no vamos a escribir nada todavía, ¿ok? Si ya tú tienes este valor, se supone que al colocarlo aquí, la cantidad de votos de Paula es aquella que tú cuando le sacas los cinco sextos a ese valor, tienes que darte los de Carlos, y tú, ok, ya tienes el de Paula, y se supone que Paula ya es el 80% de los de Lina, hay una cantidad que tú le sacaste el 80% y te dio ese valor que vamos a obtener de Paula. Entonces es como irse a reversa, regresarse, ¿me hago entender? Mira que las opciones son 240, 332, 132 y 300. Cuando tienes opciones, tú puedes hacerlo al revés. Cuando tú tienes opciones, tú puedes probar con alternativas. Déjame ver cuál de esas opciones colocamos acá, que cuando yo le saque el 80%, me va a dar una cantidad de Paula, y esa misma cantidad de Paula, cuando lo coloquemos acá, saquemos las cinco sextas partes, te debe dar 200. ¿Me hago entender? Es una forma de pensarlo, pero tendrías que probar con alternativas. Uno a uno. Entonces, por ahí lo podemos resolver, pero vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿sí? Mira que, básicamente, tú, colocando estos 200 aquí, en esta expresión, 200 va a ser un número que, cuando tú multiplicas los de Paula por cinco sextos, lo vas a obtener. Pero tú puedes conseguir cuánto sería ese valor. El 6 que está dividiendo va a pasar a multiplicar, y el 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Aquí es un poquito de despeje de ecuaciones. Te invito a que le eches un vistazo. En álgebra está completamente gratuito el despeje de ecuaciones, para que entiendas eso a fondo. Y mira que allí, Paula sería 6 por los 200 dividido 5. ¿Me explico? Ahora, para sacar esta cuenta, sin calculador es sencilla. Atención. Mira que sin calculador y sin hacerlo como lo tradicional. Porque la mayoría hace, 6 por 200, 1200. 1200 entre 5. Ignora este 0 un momentico. Pone ese 0 aquí, de hecho. 20 entre 5. ¿Qué número multiplicas por 5 que te dé 20? El 4. Con el 0 daría 40. Quiere decir que 200 entre 5 ya es 40. Y el 40 hay que multiplicarlo ¿por quién? Por el 6. 6 por 40. Ignora este 0. 6 por 4, 24. Ponle el 0, 240. Hazlo por otro camino para que veas lo mismo. Quiere decir que Paula obtuvo ¿cuántos votos? 240 votos. ¿De acuerdo? Entonces, si Paula obtuvo 240 votos, atención a esto, y Paula es el 80% de los votos de Lina, Lina tiene que ser un valor mayor a 240. Tiene que estar por encima de 240 para que cuando tú le saques el 80% te dé ese 240. Entonces, ¿qué valor debe estar por encima de las opciones? Se descarta el 240 porque esa opción A es para Paula, la pregunta es Lina. Se descarta la opción A, se descarta la opción C que es menos de 240 y nos quedamos con 332 o 300. Entonces, tú puedes, cuando quieras probar con opciones, sacar esa conclusión. ¿Me explico? Tú dices, si estos fueron 200 y de aquí Paula es 5 sextos, Paula tiene que ser más de 200. Como es más de 200, entonces tú puedes ir a decir, ah, me voy a quedar con estas opciones porque las demás no tienen sentido. ¿Me explico? Ok. Entonces, resulta que Lina, ahora atención a esto, porque Paula es el 80% de Lina. Lina en este momento es el 100% de los votos y sabemos que los de Paula es el 80% de esos votos. ¿Sí? Pero sabemos que los de Paula ya son 240. y tienes una regla de 3. Sin necesidad de probar y tantear. ¿Me explico? Si Lina es el 100% y Paula es el 80% de ese 100, sabiendo ya que Paula son 240, hacemos esta regla de 3 y podemos resolver. ¿Me sigues la idea? ¿Cómo quedaría? Como es porcentaje y una proporcionalidad directa, se multiplica en diagonal y se divide entre el otro valor que tenemos acá. Conclusión, los votos de Lina serían 240 por 100% dividido estos 80 que tenemos acá. Si son 240 por 100 dividido 80, ¿cómo queda? Tú dices, ah no, ¿cómo sacamos esta cuenta aquí? Puedes cancelar un 0 de arriba porque tienes un 0 abajo. ¿Con cuál? Con el que tú quieras. Yo no sé tú, pero yo voy a cancelar con este, que es más cómodo. Este con este se va y quedaría 24 entre 8 y el resultado por 100. Lo puedes representar así. Mira que es 24 entre 8. Si vas a multiplicar por 100 debe tener dos ceros. Pero seguimos, vamos a seguir porque todavía no sabemos que es 300, ¿de acuerdo? ¿24 entre 8 cuánto da? 24 entre 8 sería 3. ¿Y 3 por 100 cuánto es? ¿Todavía no queda claro? Bueno, 3 por 100 sería 300. Entonces, mira que sea 300. 300, para que tú compruebes si eso es cierto. 300 son los votos que obtuvo Lina. Vamos a ver si eso es verdad. Si 300 son los votos que obtuvo Lina, tú dices, ¿el 80% de 300 cuánto sería? A 300 le quitas un 0, daría 30. Multiplicas por 8, 8 por 3, 24. Quedaría 240. Es decir, que Paula tiene que dar 240. Si da, ok. Ahora, si colocas aquí el 240, lo divides entre 6, daría 40. Por 5, daría 200. Y es la cantidad que tiene Carlos. Y de esa forma, Carlos, sí, Carlos se llama. Y de esa forma compruebas de que el valor que obtuviste efectivamente son los votos de Lina. Y con eso, llegamos a la solución, al final de nuestro ejercicio. La otra forma es, eso que te acabo de explicar ahorita, de ir al revés. De que agarras el 300, le sacas el 80% para ver si te da los 240 de Paula. Y después eso lo colocas aquí para ver si da 200. Esa forma es el plan B. Si quieres tantear con las opciones. Si tú quieres tantear con las opciones, agarras y dices, bueno, déjame probar con la A. Sacas la cuenta. Si te da 200, es la respuesta. Si no te da 200, descartas esa y pruebas con otra. Entonces, es una manera también de ir tanteando y jugando con las alternativas. ¿Queda claro? Pero la idea es que lo razonemos, lo pensemos, antes de llegar a ese tanteo. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente ejercicio, mi gente. Recuerda que tienes a tu disposición asesorías para ti, personalizadas o grupales. Chao.